qué tal amigos te saluda dani 97 luego de darle seguimiento a los guatemaltecos en tokio toca dar vuelta a la página y ahora vamos con el seguimiento de nuestra liga nacional quien este fin de semana se realizó la jornada 2 del torneo apertura 2021 vamos a ver cómo les fue a los equipos el encuentro que dio inicio a esta jornada fue el de santa lucía coxumal guapa versus municipal comenzando este sábado 7 de agosto a las 11 de la mañana el conjunto escarlata se puso adelante en el marcador con un gol del delantero nacional josé el flaco martínez en el minuto 22 de la primera parte pero en el segundo tiempo el otro martínez charles en este caso del equipo espincleco empataba el marcador en el minuto 69 concluyendo el partido en empate ambos equipos suman cuatro puntos estando en los primeros lugares en este prematuro inicio de temporada el siguiente encuentro en disputarse fue el de los cebolleros de achuapa frente a los toros de malacateco quien venía de una derrota de condición de local frente a los vigentes campeones un partido cerrado de principio fin donde no hubieron muchas ocasiones de gol por parte de ambas escuadras quedando el partido en un 0 por 0 ambos equipos no han dejado buenas sensaciones en este inicio del torneo a las 3 de la tarde del sábado desde el estadio josé ángel rossi coban imperial se enfrentaba al debutante equipo de sololá ambos equipos tuvieron una mala presentación en el inicio de la temporada un partido trabado en la mitad del campo los príncipes azules en su calidad de local tuvo la iniciativa del encuentro pero los murciélagos se replegaron bien durante los 90 minutos logrando un valioso empate en condición de visita dejando malas sensaciones para los dirigidos de fabricio el chapa benítez el siguiente partido en disputarse fue en el estadio pensativo quien estrenaba alumbrado en sus instalaciones los aguacateros de la antigua y los chivos del chelajú se enfrentaron en una noche de ensueño para los panzas verdes quienes venían de una derrota contra los peces vela en esta ocasión el profe ricardo montoya realizó los ajustes necesarios y que le harían efecto mostrando una mejor versión en el primer tiempo en un parpadeo entre el minuto 36 y 37 antigua se adelantaba y rápidamente tomaba una ventaja de dos goles chelajú ya no pudo levantarse de ese marcador y en el segundo tiempo el quilapa mejía y el delantero pedro báez anotarían otros dos goles marcando así ambos un doblete 4 a 0 marcador contundente para el conjunto panza verde este domingo por la tarde desde el estadio david cordón guichos cuasta tolla se enfrentaría a los peces vela de iztapa quienes venían de una victoria de local frente a antigua los pecho amarillo la tenían difícil frente a un equipo esquintleco bien estructurado y trabajado en las últimas temporadas un partido que tenía dedicación tras el fallecimiento de la madre del mediocampista jose la toña márquez y fue el corre caminos jorge vargas a los 47 minutos del primer tiempo quien celebró el único tanto del encuentro mostrando la camisola del petenero en señal de apoyo en estos momentos difíciles concluyendo el marcador 1 a 0 a favor del equipo pecho amarillo cerraron la jornada este domingo 7 de agosto por la noche comunicaciones frente a la nueva concepción los cremas querían redimirse tras lo mostrado el pasado jueves en el partido de la concacaf frente al equipo salvadoreño oscar santis como lo ha mostrado en la pasada temporada siendo incisivo en el marco contrario fue el más peligroso en el primer tiempo donde se irían adelante en el marcador con un gol del delantero juan anam bono en la segunda parte en el minuto 53 el mexicano marco bueno debutaría como goleador del conjunto albo con un cabezazo que se incrustaría en el marco del equipo esquintleco sellando así el marcador y así quedan las posiciones tras finalizada la jornada 2 este miércoles dará inicio la jornada 3 del torneo apertura 2021 con los siguientes partidos bueno amigos este ha sido el resumen de nuestra liga nacional recuerda suscribirte al canal para estar pendiente de lo que acontece en el deporte nacional te saludo dani 97 bendiciones